Los colegios y las escuelas agropecuarias son el fundamento de la producción pecuaria, agropecuaria en el país y estando hoy día aquí, pues en el Alejandro Andrade Cordero, la motivación crece enormemente. Verdad es que por diferentes circunstancias, en este momento la unidad educativa está de alguna forma semi-utilizada, abandonada en alguna manera, pero nada que no se pueda recuperar y que con voluntad y esfuerzo de las partes, en este caso el Ministerio de Educación y el Ministerio de Agricultura, no podamos salvar y no podamos sacar adelante y que vuelva a brillar como en algún momento lo hizo. Hemos venido motivados justamente con el, estamos haciendo un tema de trabajo interinstitucional con el MAG para hacer y repotenciar todo lo que es el colegio en el tema agrícola, agropecuario, justamente tecnificando y sobre todo para que los jóvenes se motiven a que de acuerdo a la nueva era, justamente la implementación, de nuevos mecanismos y formas en la agricultura y en la ganadería, se sientan motivados y sobre todo vean una forma de desarrollo sostenible y sustentable en el tiempo al ejercer la profesión. No podemos hablar de volver la mirada al campo si no ponemos énfasis en los jóvenes, puesto que son ellos los que tienen que tomar el recambio generacional, dada la avanzada edad de quienes se están dedicando a la actividad agropecuaria en la provincia, llega casi a los 60 años, sin la tecnología actual, sin la renovación tecnológica, valga la redundancia. El mirar los ojos al campo es volver a mirar a los colegios agropecuarios. La Escuela Joven Rural que va a iniciar en su tercera edición este día 13 de septiembre de este mes, la próxima semana, está enfocado justamente a la innovación tecnológica, a la transferencia de tecnología y todos los temas relacionados con inclusive la comercialización y las finanzas. Ustedes saben que hoy en día ningún proyecto puede dejar de ser autosustentable. Y por eso es el momento, la cuestión de la visita está enfocada a eso, de que veamos cómo podemos apostar como Ministerio de Educación, como distrito, para tecnificar las carreras, hacerlas más atractivas, que los jóvenes no piensen que el agro es un trabajo duro, sino más bien es la oportunidad de generar riqueza, sobre todo el tema de soberanía alimentaria, que es muy importante también, pero utilizando la tecnología. Entonces, de esta manera, si articulamos con el mismo Ministerio, podemos conseguir que sea más atractiva y a su vez repotenciar la unidad educativa, justamente con la trayectoria que tiene aquí en el Cantón Girón. El diagnóstico empieza el día de hoy con el recorrido que estamos haciendo. Aquí tenemos a todos nuestros técnicos agropecuarios que están dando una visión clara de cómo podríamos ya concretamente establecer el vínculo para reactivar. Pues aquí se pueden hacer, con riego tecnificado, se pueden hacer cultivos bajo techo, se puede hacer cultivos externos. O sea, toda la amplia gama de cultivos, tanto agropecuarios como también pecuarios, en el caso de ganado de leche, ganado menor, que podrían implementarse en estas cuatro hectáreas que están aquí, y que tienen algunas instalaciones que yo creo que con poco de esfuerzo se podrían reactivar en el corto plazo. Vemos aquí que la institución tiene un potencial increíble, más bien que ha sido descuidado, obviamente. Entonces la idea integral, al menos este rato del Ministerio, en convenio con el MAC, vamos a hacer este proyecto, vamos a trabajar en proyectos en conjunto para sacar adelante la institución.